María Fernanda Cabal arremetió contra la ONU. Son una vergüenza mundial. La congresista rechazó un pronunciamiento por parte de la organización en el que se mostraron a favor de los cambios sobre la forma de intervenir en las protestas. Antes de las movilizaciones a favor del Gobierno Nacional, la Fiscalía General de la Nación presentó una nueva directiva sobre la forma en que cambiará el panorama jurídico a la hora de intervenir en situaciones de protesta social en Colombia. En este texto se introdujeron 33 directrices nuevas que estarán enfocadas en el cambio del reconocimiento, la garantía y la protección al derecho de la protesta. El documento de 25 páginas está conformado en cuatro bloques en los que se destaca la protección de la protesta pacífica, los límites del poder punitivo al Estado, la tipicidad de los delitos asociados a la protesta y el procedimiento para las investigaciones y judicialización de actos delictivos que afecten este derecho. Sumado, se le afirma la postura por parte de la Fiscalía sobre este tema, afirmando que la protesta pacífica goza de protección constitucional y no debe ser objeto de persecución o sanción penal por alterar el orden público. Indica que aunque pueda generar alteraciones en el orden público, están alparados y no pueden ser discriminadas. Estos cambios recibieron múltiples críticas por parte de la opinión política del país que rechazaron las libertades que le fueron otorgadas a las protestas en el país. Sin embargo, la Organización de Naciones Unidas ONU se pronunció a favor del documento presentado por la Fiscalía. Desde su cuenta de X la ONU público un hilo en el que indica que el documento establecido por la entidad de la rama judicial se ajusta a los estándares internacionales de derecho humano y a las recomendaciones presentadas por la oficina al Estado colombiano. De acuerdo con la organización, es positivo que Colombia se reconozca la protesta como un derecho fundamental que tiene protección constitucional. Además, reconocen que este tipo de cambios hacen que los otros derechos humanos puedan ser defendidos de la misma forma. La nueva directiva adopta una visión garantista del derecho a la protesta pacífica, entendiendo la acción penal como último recurso. Reconoce la reducción de licitud de la protesta y por lo tanto se investigarán solo los hechos violentos que supongan una grave afectación. La ONU recalcó que una convocatoria para una protesta no puede terminar en consecuencia de responsabilidad penal. Sin embargo, rechazaron cualquier acto violento que se pueda registrar en estas jornadas y manifestaron estar de acuerdo con la individualización del actor y la determinación de su acción por cada caso concreto. La oportunidad exhaustiva, enfoque diferencial e imparcial de investigaciones ante presuntos casos de violaciones de los derechos humanos. La debida diligencia reforzada en casos de violencia sexual contra mujeres y prevalencia de la justicia ordinaria sobre la justicia penal militar. Controluyó la ONU al respecto. María Fernanda Cabal rechazó este pronunciamiento. Así como se mostró el contra de las modificaciones por parte de la Fiscalía, la congresista María Fernanda Cabal también rechazó el pronunciamiento por parte de la ONU y la acusó de ser aliada de las personas que aprovechan las protestas para generar violencia. Lo tenemos claro, ustedes son aliados de las ONG progresistas que asesoran a la fiscal activista. Así lo hicieron durante la toma guerrillera de Cali, donde no defendieron a las víctimas en Ciudad Jatín. Ustedes como organización son una vergüenza mundial, estándares falsarios, indicó Cabal en su cuenta X. Este no fue el único pronunciamiento por parte de la senadora que indicó que los miembros de esa organización son unos descarados y amenazó con publicar todos los videos de la protesta criminal donde ustedes se quedaron mudo durante el estadio oficial de 2020.